Y mismo a todos gente que estáis, soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la primera victoria que conseguí con la skin de Ratchet Como ya sabéis ayer subí un vídeo donde comentaba que habían salido skins que podíais conseguirlas con desafíos Pues básicamente ayer en directo conseguimos la skin de Ratchet y conseguimos las primeras victorias Y hoy en el vídeo tendréis la primera que conseguí Así que espero que os guste muchísimo el vídeo, disfrutad mucho, dejad un like que se arrece mucho Y nada gente, dentro de poco subiré guías y trucos para pasaros los mapas de la temporada 5 Que muchos de vosotros por los directos me lo estáis pidiendo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo gente, chao chao, adiós He tenido problemas por todos sitios, ¿sabes? Para empezar stream antes y tal Pero bueno, he estado por aquí Mañana el stream pues será normal, o sea, será a la hora de siempre Que no lo había cenado bacon frito No, voy a cenar filetes de pollo rebozado con patas Subimos, saltamos, saltamos aquí, saltamos, cuadrado, cuadrado Llegamos aquí, de aquí saltamos aquí, de aquí saltamos aquí, saltamos aquí Pasamos por aquí, esto por aquí, esto por aquí Pasamos, pasamos, vale Saltamos en el tubo este De aquí saltamos a ningún sitio porque está muy arriba, what the fuck No sé, no sé el timing de eso, tío, de los tubos este Esto por aquí Voy a intentar hacer una cosa gente Que vi el otro día No me ha salido F, vale, suicidate Voy a intentar hacer una cosa gente, a ver si me sale Vale Me acaba de, sí, me ha saltado una llama en la cabeza, tío No, no, no me sale Bueno, pues nada, tío Eh, nada, voy a pasar Ya lo intentaré Con carrerilla Hola, Nayita No sé si te, no sé si sabes lo que me refiero, eh O sea, lo que quiero hacer haciendo eso es subirme encima de la meta Subirme por arriba de la meta A mí me ha salido antes a la mañana Increíble Tocho, tocho Salió una copia de Fall Guys en Steam gratuita, ¿viste? ¿En serio? ¿Cómo se llama el juego? En plan, para verlo No sé si está guay, a lo mejor lo juego algún día ¿Cómo se llama el juego de gratis de Steam? ¿Qué es parecido? No tengo ni idea Si me puedes decir el nombre Vamos allá Tú, 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 tú Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale ¿What? Vaya busteíto más guapo, ¿no? Joder Gracias por el busteo, tío Ok Vale Pues ya estaría Y BroFalls Pero ese juego no Ese juego es de Steam El BroFalls no es de una No es de una página web O sea, sé que juego es Pero ese juego lo he jugado en una página web No en Steam Tiene pinta de ser un juego hecho literalmente en clase, ¿sabes? Así que No creo que tenga unos servidores decentes Pero bueno Oye, si funciona bien Oye Esto por aquí Esto por aquí Muchas gracias Esto por aquí Esto por aquí Saltamos aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí De aquí aquí De aquí aquí Y de aquí aquí Vale Unboxing sin tijeras Hay dos celos más Pam, 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 pam ¿Qué te ha costado, quiero? Me ha costado No sé si eran 50 y algo o 60 y algo No, no me acuerdo O 57 o 67 Creo que 57, creo No lo sé No estoy seguro ¿Sabéis qué pasa? Que iba con Zogoro, con Hugo Link y con Aitorek, ¿vale? Y Zogoro dice Me he calentado Me compro dos figuras Y claro, yo cuando me ha dicho eso he dicho Bro, ¿cuál es que compras? ¿Sabes? Y me ha enseñado las dos que se compraba Y una era esta Y digo, hostia Pero es que no sé lo grande que será No sé si me convencerá, tal Y me dice Zogoro Bro, la compro La abro en la tienda Miramos cómo es en la tienda Y si te mola la compras La hemos abierto En plan, la he comprado La hemos abierto La hemos abierto Y dicho, hostia, está guapa Es grande Me mola un montón No sé qué Y me la pillo ¿Mañana va a hacer stream? Sí, mañana Mañana el stream ¿Se pueden morir dos más? Bueno, en esta prueba no puedo abrir la capa Yo cuando he visto la historia Era en mi casa, gente ¡Hostia! Se te quiere, Queroro Bro Gracias por los mil bitazos ¿Qué iban? ¿Qué hacen? Muchas gracias por los mil bits, bro Muchas, muchas gracias Gracias por el apoyo, tío Me parece una locura, tío Esta partida la gano por ti Ya verás Esta partida la gano por ti Te la dedico Me cago un poco Vale Joder Como ya todo recto Ya verás la risa, ¿no? ¡Eh! ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Chante ¿Será por aquí? Eh ¡Ojo! ¡Uh! ¡El primero! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Let's go! ¡GG! ¡Te la dedico, guapo! ¿Qué iban? ¡Guapo! Esta win es para ti GG, gente Buena partida ¡Let's go! ¡不錯! ¡Gracias! ¡Gracias!